Hay personas que llegan a nuestra vida y la cambian para siempre. ¡Alejandro Stavis! Vení a compartir con él en el set, nos divertimos mucho, me partí de la risa porque además es muy gracioso. La polémica en la separación de Shakira y Piqué continúa en aumento. Y es que ahora una tercera persona aparece en esta particular historia, dándole un giro por completo a esta ruptura. Y es que a pesar de que se habló de una posible infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira, ahora el nombre del cantante español Alejandro Sanz entra entonces a esta polémica historia como un posible consejero de la cantante colombiana para que ésta abandone la ciudad de Barcelona y se vaya a vivir a Miami. En medio de los capítulos legales que se vive actualmente en la separación de Shakira y Piqué, un nuevo rumor ha entrado a relucir. Rumor que justamente involucra al cantante Alejandro Sanz, que además figura como un amigo bastante cercano a Shakira. Y es que aparentemente este reconocido cantante le ha estado brindando cierta asesoría en su separación a Shakira. Pues recordemos que ambos cantantes mantienen una amistad desde el año 2005, cuando juntos decidieron hacer una colaboración musical que se hizo todo un éxito. Sin embargo, a pesar de esa inquebrantable amistad, también se habla de un posible romance entre Alejandro y Shakira. Porque justamente muchos aseguran que la cercanía entre ambos cantantes es realmente muy llamativa. Y ahora el rumor sobre un posible romance entre estos cantantes ha tomado mucha más fuerza desde que el periodista Javier Hoyos estuvo entonces mencionando que realmente la influencia de Alejandro Sanz en la cantante colombiana es realmente bastante considerable. Pues justamente sería este cantante español el que estaría entonces incentivando a la colombiana a abandonar Barcelona. Y a pesar de que en su momento se habló de una posible reconciliación entre Gerard Piqué y Shakira, lo cierto del caso es que según en palabras de este periodista, la colombiana estaría pensando en mudarse a Miami por un nuevo amor. Y es que según este periodista asegura, Alejandro Sanz estaría radicado en Miami y ellos dos tienen cierto vínculo secreto desde hace ya más de 15 años. Y según lo que menciona entonces este periodista, Alejandro Sanz sería uno de los principales impulsores de que la colombiana abandone la ciudad de Barcelona y es que aseguran que Shakira estaría dispuesta a pagar hasta 2 millones de dólares con tal de que el jugador del Barcelona le permita rehacer su vida sin ningún tipo de complicaciones. Pero lo cierto del caso es que hasta el momento todas estas conversaciones y acuerdos están en veremos. Así que en los próximos días capaz nos enteraremos si Gerard Piqué le permite entonces a Shakira rehacer su vida en Miami, sea por la cercanía a Alejandro Sanz o sea simplemente por sus compromisos profesionales. Recuerda que si te gustó este video puedes darle seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.